Como no podía ser de otra manera, Gas Natural ha complicado fuertemente su aspecto técnico en las últimas sesiones. El valor se ha venido moviendo tranquilamente por encima de la media de 200 sesiones y todo parecía hacernos pensar en un ataque a los máximos anuales cuando ha venido la tormenta de las últimas dos semanas. El valor no solo ha perdido la media de 200 sesiones, sino que ayer veíamos cómo abandonaba el soporte clave de los 20,13 euros. No obstante, a cierre consiguió realizar una buena figura que está confirmando hoy miércoles, tras la apertura al alza. Aunque podríamos ver un repunte de su serie de precios, hay que estar muy atentos a su comportamiento en las inmediaciones de los 22 euros, niveles en donde se encuentra la media de 200 sesiones. Si no consigue subirse por encima de este nivel, podríamos plantearnos un cambio de tendencia a medio y largo plazo. Para ello deberíamos esperar un cierre por debajo de los mínimos de la sesión de ayer martes dibujados en los 19,70 euros.